¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y este que tenemos aquí es la Huawei Band 9. Una excelente apuesta si quieres la experiencia quizá de un smartwatch, pero no tienes tanto presupuesto, esta es una excelente opción. Así que en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, sinceramente ya estaba muy emocionado de compartirles este análisis, esta experiencia de uso, ya que es un producto muy bueno por parte de Huawei y que estoy seguro que a muchas personas les puede interesar. Hablando del diseño, como pueden ver, encontramos diferentes tonos en blanco junto con dorado en la parte de los alrededores de la pantalla. Llama bastante la atención y le da una estética totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Por su pantalla encontraremos un panel de 1.47 pulgadas AMOLED, que será ideal para diferentes entornos, tanto exteriores como interiores no tendrás ningún problema. Realmente es una pantalla que se ve muy decente a lo que hemos visto en el mercado. Y bueno, ¿qué les puedo decir de las correas? Que serán totalmente intercambiables de una manera muy sencilla. La verdad es que se sienten también de muy buena calidad la goma y en la parte de atrás, como pueden ver, tenemos los diferentes sensores y pines de carga. Y bien, si te parece, pasemos ahora con la interfaz para que puedas checarlo un poco más de cerca. Como pueden notar, el sistema cada vez es más similar a la de un smartwatch. Me encanta como todo viene dividido en tarjetas y agrupaciones, lo cual le da una estética mucho más funcional. Para empezar tendremos diferentes carátulas, algunas más deportivas, otras más casuales o elegantes. Esta principalmente me encanta. Creo que le hace un perfecto match con el diseño. Pero vaya, que tendremos para todas las ocasiones disponibles. Aparte de que podremos descargarlas directamente en la aplicación, donde viene un catálogo bastante amplio. Ok, si vamos deslizando podemos encontrar todo este sistema de salud, donde encontramos diferentes mediciones, como monitoreo del sueño, SPO2, ritmo cardíaco, entre otros. También si deslizamos encontramos todo el apartado de deportes o ejercicios que podemos colocar rápidamente. Tenemos aquí el monitoreo del sueño y tenemos anillos de actividad que son muy famosos de Huawei que nos van a ayudar a cumplir nuestros objetivos. Pero bien, si deslizamos hasta la izquierda tenemos la temperatura y por supuesto también tenemos aquí el control de la música rápidamente. Si deslizamos, en la parte de abajo tendremos el control de las notificaciones que en este caso vamos a poder contestar justamente los mensajes con respuestas ya predeterminadas que trae el smartwatch y tenemos esta barra de controles. Pero bien, si accedemos con este botón físico que tenemos encontraremos todas las funciones disponibles empezando con ejercicio que como ya lo comenté tendremos monitoreo de un montón de deportes disponibles además de actividades de agua por lo que si lo quieres sumergir no tendrás ningún problema o es ideal para ejercicios como natación. Tenemos registro de ejercicios estado del ejercicio registros de actividad monitoreo del sueño frecuencia cardíaca que será en 24-7 lo cual agradezco bastante. Tenemos análisis de arritmias y ondas de pulso que es la primera vez que lo veo en un smartwatch y me parece increíble tenemos SPO2 o saturación de oxígeno en la sangre que esta función prácticamente ya está establecida en cualquier dispositivo de control o de monitoreo de Huawei así que bastante, bastante bien. Tenemos monitoreo del estrés, ejercicios de respiración, notificaciones, música, clima, calendario, alarma, temporizador, cronómetro, linterna, buscar mi teléfono y ajustes prácticamente de todo. Y respecto a la batería dependiendo de qué funciones estés ocupando te va a poder dar hasta 14 días así que considéralo si quieres salir de viaje me parece una cifra más que decente y también tendremos carga rápida de verdad es increíble esta banda. Y respecto a la aplicación de salud de Huawei será una de las más completas se encontrará totalmente gratis tanto en Android como en iOS tenemos por aquí las infografías resultados que hemos tenido durante nuestra semana durante nuestro mes también tendremos diferentes entrenadores o planes para realizar diferentes actividades lo cual le suma muchísimo y también si tú le quieres dar una estética diferente tendremos aquí el catálogo de diferentes portadas o carátulas. Así que bien, finalmente pasemos con el precio que será de nada más y nada menos que de 899 pesos mexicanos así que por mil pesos te vas a estar llevando prácticamente toda la experiencia de un smartwatch en un dispositivo mucho más pequeño discreto pero muy bonito. Cuéntame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas y si comprarías esta bonita banda por parte de Huawei. Bye.